Muy buenas, en el capítulo anterior terminamos la sala marítima. Sigo con la parte 6 de The Room 4. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Bueno, como siempre, a ver lo que me da, qué objeto me va a dar. Un paipay de pergamino. Vale, listo, va, ya está, ya está, ya está. Es la solución que me ha vuelto loco todo el rato. Que es aquí, la solución que me ha vuelto loco, a ver. Triángulo cuadrado, mira, casi lo pongo bien. El círculo va aquí, esto va aquí y esto va aquí. Y esto me dice dónde colocar las bolas rojas. A ver, así, así, en el centro. No sé si esto está en el centro, sí, también en el centro y al final puede ser, no sé si me estoy equivocando. Ah, no, que está al revés. Es que está al revés, es verdad. Es verdad, está del revés. No me había dado cuenta que se vira desde este lado. O sea, tiene que ser este ahí. No, no te vayas. No sé si esto es el centro o es abajo. El del centro estará bien y solo hay que intercambiar, este va en el centro y este va arriba. Ya está, ¿no? No, todavía no. Entonces, ¿este puede ser el centro? A ver, esto no lo tengo claro. Ay, esto. Ahora ese color. Está bien. Creo. A ver, está claro. Este que está aquí. Está en un extremo. Ese está bien. Luego los demás no lo tengo claro. No sé si este es abajo. O esto es el centro. Con passionate. Está bien. No sé si este es el centro. ¡Sí, si no! Todo lo que ha dado mal Tampoco me he fijado muy bien, pero no me he asegurado que esto esté bien ¿Sí? ¿Y ángulo cuadrado? Sí, está bien Está bien No va así, este no va al revés Este no va así, ¿verdad? Como si fuera enganchado así, o sea, el símbolo de los... No sé, son corazones Va enfrentado Es que no lo tengo claro Sé que este sí Tiene que estar así Pero el otro también tiene que ser igual Yo creo que está bien No sé si fuera enganchado así No sé si fuera enganchado así No sé si fuera enganchado así Creo que esto es medio Es medio El único que está abajo creo Se va en el extremo No son medios Se va en el extremo Bien, y esto creo que está bien Hay que colocarlo Hay que colocarlo Estaba bien de un principio Vale, esto que está aquí es exactamente lo mismo ¿Qué tenemos aquí? Entonces estarán relacionados A mí que este puzzle me va a dar la pieza que va en el otro lado Podría saber cómo funciona No se mueve nada Esto va aquí Esto va Aquí, que lo he visto antes Pero antes como se formaba Que es igual que esto Vale Esto se mueve El primero Saca estos Estas varas por ahí Segundo Vale, son como una especie de ganchos Y el tercero Saca unas barras por arriba Pero luego no me lo puedo llevar Porque está enganchado Para desengancharlo Y se queda todo al principio Entonces ¿Qué sentido tiene esto? Si no me lo puedo llevar Lo lógico sería que Activar a uno Me lo pudiera llevar Y colocarlo en algún sitio Y me deja llevármelo Si no pudiera llevármelo No me dejaría No me dejaría No me dejaría Vale, esto no lo había intentado todavía ¿Qué es? ¿Un cuchillo? Un cuchillo desafilado Esto no lo había intentado ¿Por qué? No lo vi Un cuchillo desafilado Ajá La perla, vaya Un objeto metálico circular Vale, ya sé Esto Esto va aquí Esto va así Y esto va aquí Vale Tengo que ir colocando diferentes objetos Hasta completarlo Claro, es que dice maqueta sin terminar Maqueta de madera sin terminar Está, recuerda, está terminada Va en el otro lado, me da miedo Puedo entrar Puedo entrar No puedo hacer nada Algo tiene que haber aquí No puedo hacer nada Me puedo llevar la maqueta No, ya está enganchada ahí Ah, espérate Ah, ya entiendo Tengo que ir construyendo las habitaciones Hasta llegar a dónde Aquí Aquí hay tres sitios Aquí, aquí, aquí hay tres habitaciones Tengo que ir Tengo que ir ¿Tengo que ir No, ya está enganchada Tengo que ir Aperto Ahí No, ya está enganchada Ya está, no, no, hay uno que no cuadra, este de aquí no cuadra. Esto no puede ser ahí. No, 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 no. No, no me cuadra ningún, no me cuadra ningún bello. No, 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 no. Este no puede ir ahí. Y este tampoco puede ir ahí. ¿Es esto? Sí. No, tampoco. ¿Un poco? Qué cuadra. Debeía ser tan difícil. Pero me está costando horrores. ¿Qué? No. 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 Vamos a empezar por el final. Este de aquí tiene que tener uno a la derecha. Y solo hay uno que tenga, hay dos, estos dos. Pero este tiene uno abajo, así que el único que puede ir aquí es este. Vale. Este de aquí tiene que tener uno a la izquierda. Este no me vale tampoco. Tampoco. Tampoco puede ser. A no ser. ¿No se podrán girar esto? No, no. Me gira. No. No puede ser. No me cuadra. Aquí pasa algo. Falta algo. A no ser. No, no puede ser. No, no puede ser. Yo creía que me metía y a lo mejor dentro podría mover. Pero no, no puede ser. Era mí que no se puede hacer entero. Hay que hacerlo por trozos. O sea, ahora mismo puedo conectar esto que está aquí con esta sala. Y a lo mejor puedo llegar a esa sala. Luego salir, conectar con otra sala. Era que yo estaba empeñado en conectarlas todas a la vez. Me da a mí que no es así. No. Va a ser eso. No se puede conectar todas las salas a la vez. Es una por una. Una desbloqueada. Es eso. Es que yo me estaba volviendo loco. No se puede. No se pueden desbloquear todas a la vez. Vale. La segunda sería llegar. Es que ahora sí que es fácil. Es llegar a la otra sala. Eso sí. Desbloquear otra seca. Otro cong más, esto todo es lo mismo. y ahora la última para llegar a la última a ver, lo puedo hacer si, así muévete, no se mueve se mueve creo que lo he roto ya no se mueven ahora, por fin se desenganchó a ver, ¿qué quería hacer? ya no sé ni lo que quería hacer eh, sí este va aquí este va aquí ah, no no, así no no tampoco este lo tengo que colocar aquí vale, pero para eso el que me sobra lo tengo que guardar ahora sí es norte, norte no 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 el otro ojo un ojo ahora ya dice ojo ahora ya sabe que es un ojo así que ella dice ojo llevo la maqueta esto ya está hecho se cierra vale, la maqueta no se puede colocar ahora aquí, ¿verdad? tiene que estar entera la base no tiene la misma forma, es que no está completo vale, el otro ojo vale, y terminada esta habitación terminada o no ah, no no, no, no no, no, no es tan fácil aguja en miniatura ya sé dónde va, no, no es tan fácil me está enseñando el objeto pero no no está terminado vale, la aguja en miniatura hemos visto dónde era aquí sí sí, se va a terminar la otra no, no no se va a terminar otra habitación estudio de arte a ver, ¿qué tenemos? aquí 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 en la ventana en el cuadro que están pintando la puerta ya está ya está vale, vamos a empezar la puerta le hace falta una llave ábrete una figura de huevo profusamente decorada cuidado ya empezamos hemos visto antes que estaba el huevo al lado de los escarabajos a esperar el libro primero no sé de qué trata no lo he leído ¿dónde te escondes Abigail? has convertido la casa en un laberinto el vacío sigue aquí puedo sentirlo está a la vez en todas partes y en ninguna ¿por qué me has traicionado cuando estábamos tan cerca? solo quería compartirlo contigo restablecer la posición y el orgullo de tu familia ¿por qué te resistes? sigues aquí noto tu sabor arrancaré la casa bajo tus pies con la mano si hace falta destrozo tus estatuas imaginándome que son tu corazón no me detendrás Abigail esto se está poniendo cada vez peor esto también lo habíamos visto ya vale, estos son las vidrieras que están fuera que falta una y también esto creo que lo hemos visto en en el en el banco de piedra creo no sé si será lo mismo vale, creo que aquí va algo puede que el muñeco esté ahí está este es el objeto que estamos buscando para resolver esta habitación vale, aquí va algo es que ya hemos visto varios lugares donde va algo con esas tres marcas vale, aquí tenemos mira donde está el huevo va ahí las tres marcas estas que hemos visto el huevo va ahí y no va aquí ¿no? ah pues también va aquí creo que esto no va aquí debe de haber alguna pista en algún sitio donde indique dónde colocarlo te lo está diciendo aquí claramente ya sabemos dónde va aquí hay otro entonces lo mejor es que no es que haya que colocar el huevo a verlo no es que haya que colocar algo en cada uno de estos sitios solo es para engañar de todos los sitios posibles solo va en uno aquí y los demás lugares donde encaja el huevo es para engañarme también creo voy a salir me voy a ir a atrás voy a colocar el huevo que va de todos los lugares ves que aquí hay otro aquí hay otro arriba hay otro de todos los lugares va ahí otro no me digas que vamos si hay que colocar cada huevo en su sitio una figura de huevo profusamente decorado igual que antes esto tienen patas de pez creo que ir colocándolo de uno en uno no va hasta encontrar el que es o hay alguna pista en algún sitio donde lo voy a llevar arriba para abajo lo voy a llevar aquí a ver si aquí dice algo aquí esto es un escarabajo y aquí hay uno de de mosca aquí aquí me da a mí que van los de mosca no 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 es ningún sitio o el de mosca es el que acabo de poner puede ser aquí tiene que haber algún lugar donde me indique dónde va cada uno de los huevos pues este es el escarabajo y a saber dónde va vale vale pero tiene que haber algo más aquí tiene que haber algo más falta una llave no se puede hacer nada le voy a ir abajo hasta porque aquí también hablaban del huevo vale este es el escarabajo que no es este no es el mismo creo que no es el mismo creo que no es el mismo todo el juego lleno de estos pues lo iré colocando en todas partes ahí se va ahí vale otro huevo más este este sí es el que están indicando aquí y es este pero no recuerdo ninguna mesa de este tipo este va en la sala de pintura vamos a ir vamos a ir sala de arte en la parte izquierda en la parte izquierda no y en la derecha en la derecha entonces el dibujo estaba a la derecha y me da una talla de piedra pequeña que es ah esto va en la frente de la máscara y por fin encuentro esto ¿dónde estás? ¿dónde estás? aquí veo vamos tiene que ir aquí que es el único sitio el muñeco que va arriba en la ventana vale vale maniquí de arte esto puedo desviar el agua para allá y ahora el agua irá por aquí vale rellena la fuente y empezará a salir el agua por aquí y activará los tres mecanismos bueno primero uno y cuando éste esté resuelto irá al siguiente y así ahora ahora hay que resolver esto ahora sí puedo hay que hacer un dibujo el dibujo este dibujo no no es más cerca aún hay que estar muy cerca de ahí voy a colocarlo ahí sí ese dibujo ahora salta el siguiente y hay que hacer lo mismo con los tres hay que hacer el dibujo de una estrella de siete puntas no esta es de... sí, es esta, es esa siete puntas, ahí está sí sí no 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 Esta está complicada Esta tiene dos, seguro Tiene que entender, ¿no? Tiene dos Vale, o sea que Habrá que fijarse Solo en una y después en otra Porque si te fijas las dos a la vez va a ser una locura Vale, vamos a ver Que dibuja este Estrella de cinco puntas, ese es correcto Estrella de cinco puntas Y la otra son Circulares También de cinco Que no es, es ese Es ese A no ser que los colores importen No hay colores Estrella de cinco puntas está Así que hay que hacerlo más rápido Ah, vale Ya veo Ya veo Es la otra la que está mal La estrella de cinco puntas está O sea, la rosa está Es el otro el problema ¿No? ¿Ese tampoco? Sí, ese sí Ese sí era Vale, ahora llena Esto que está aquí ¿Para qué? Tengo que crear El dibujo del fondo Vale, lo mismo Vale, lo mismo Me voy a fijar solo en un color Y luego en el otro Primero en el azul Tiene un círculo en el centro Tiene un círculo en el centro Una especie de flecha por debajo A ver si consigo Círculo en el centro Pero la flecha no está debajo Ah, porque lo puedo girar Vale, está al revés Está del revés Así Este está Falta el otro El otro es El círculo está a la derecha No Pero debería Parece que también está al revés No lo muevas Ese, no lo muevas Ese estaba bien Está bien Se cruzan A ver Vale, es este Pero he dado la vuelta ¿Ves? Bien Sí Ya está Vale El objeto que resuelve Esta habitación El objeto que resuelve La vuelta La vuelta La vuelta Ardín completado. Una trampa tan gradual, tan divina, que sus víctimas no se enteran hasta el final. Los grilletes de la tierra no han podido atraparme, pero he sentido como sus espinas me perforaban la piel.